¿Cómo se propicia la oportunidad para inventar a todos los cibernautas y desde luego a toda la ciudadanía a incorporarse de lleno en este proceso electoral que tiene una diversidad de trincheras y posibilidades, ya sea debajo del alero del Tribunal Supremo de Elecciones o bien en el marco de los partidos políticos y su acción de movilización porque a todos nos concierne la decisión que todos tomaremos el próximo 7 de febrero donde se renuevan todos los gobiernos del país, tanto el nacional como los municipales, de suerte tal de que estamos llamados a concurrir a las urnas y definir pues quienes seguirán al mando del gobierno de la República y de los gobiernos municipales. El mayor reto para el Tribunal es tener preparada la mesa en donde los ciudadanos acudirán y donde todos tengan la oportunidad de ejercer el sufragio de manera libre y de manera en libertad. El mayor reto para el gobierno de la República y de la República y de la República y de la República y de la República.